Música Nos dedicamos principalmente a lanzar proyectos en internet. Lanzamos ideas que se nos ocurren y las intentamos poner en práctica. Una vez que las hemos puesto en práctica y funcionan, empezamos a crear una estructura y empezamos a crear una empresa alrededor de esa idea que está creciendo. Nosotros habremos lanzado en estos últimos ocho años unas 40 o 50 ideas más o menos. Una barbaridad de ideas. No sabíamos de ellas, desde la venta de casitas de lujo, revistas, canciones a medida, portales de Forex, de divisas, de descarga de software. No sabíamos a priori de las cosas que estábamos lanzando. Veíamos que había oportunidad de psicología, a priori no sabíamos de esas cosas. Lanzamos la idea a ver si funcionaba y si funcionaba. Sí que creábamos un equipo en base de expertos que puedan llevar la idea más adelante. Esta manera de montar empresas no es la convencional. Lo que tratamos de hacer en un primer momento es probar si la idea que se nos ha ocurrido tiene o no sentido. Para ello montamos un prototipo o una pequeña página para vender la idea y ver si es demandada o no. Por ejemplo, en el caso de la venta de relojes, montamos un HTML muy sencillo y lo empezamos a anunciar a ver si la gente demanda los relojes. Si los demandaba, empezamos a crear una estructura en base a ese proyecto. Contratamos a gente para la logística, para la producción y demás. Pero en un primer momento a la idea no le concedemos mucho valor. Solo la probamos con una más. Una vez que la idea ha funcionado, lo que tratamos es no nos circunscribimos solo a España. O sea, tratamos de lanzar la idea a los mayores países posibles y es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es coger la página y traducirla. Nosotros en principio hemos cogido los 17 idiomas principales y traducimos la página a 17 idiomas. Y probamos en los 17 países principales a ver si tira o no tira la idea. Si vemos que empieza a ser demandado el producto en diferentes países, vamos creando la estructura en esos países. ¿Cuándo nosotros cerramos un proyecto o lo dejamos en stand-by? Cuando se nos acaban las ideas para ir cambiándolo. Eso es el principal. Lo dejamos en stand-by hasta que se nos ocurren otras ideas. Y luego lo desaletargamos y volvemos a reactivarlos en otro momento. Nosotros lo que hemos aprendido es que si el barco se hunde, hay que dejarlo hundírselo. No te puedes hundir con él. No te puedes endeudar con una idea hasta el final. Si la idea no ha tirado y no ha tirado con el primer capital inicial, nosotros lo que hemos aprendido es que hay que dejarla o bien en stand-by o bien cerrarla, y que genera muchos gastos para no hundirte con ella. Puedes lanzar millones de ideas sin gastarte un dinero. No puedes hipotecarte ni pedir créditos para lanzar una idea que no te está funcionando en un principio ni con las 20 pruebas que puedas hacer.